Tenemos detenido a la persona de Marco Antonio Vargas Pauca. Esta persona está detenida porque ha cometido cuatro delitos. Esta persona fue a amenazar a su ex conviviente a la señora Jessica Giovanna Castro González y amenazas muy fuertes, pese a que él tiene pues, la señora tiene garantías donde esta persona no se puede acercar a él, pero violando, cometiendo el delito contra la administración pública que es resistencia o desobediencia de la autoridad, él violó y fue a atentar contra su ex conviviente cometiendo el delito, en este caso, de agresión contra la mujer y su integrante grupo familiar, que es violencia psicológica y económica. Ya que al encontrarse ahí en el domicilio de la señora, fue a amenazarla sobre dos sentencias que él tiene, dos demandas, ya, e incluso está cumpliendo trabajo comunitario. Entonces, él va a reclamarle y las palabras textuales que le va a decir son las siguientes, con este, has marcado tu sentencia de muerte, no sé cómo o cuándo o qué hora te voy a matar, que te mato, te mato y voy a regresar. Entonces, esas fueron las amenazas de esta persona y, o sea, ahí se comprueba el maltrato psicológico, aparte que no cumplen con darle pues para la manutención, sus hijos. ¿Cuántos hijos? Refiere aquí la señora, dos hijos, pero entonces, realmente vemos su menor hija, tiene, sí, una, la menor hija, que tiene, sí, 11 años y lamentable. Y, posteriormente, de ello, o sea, no se ha quedado ahí, la señora por el temor se va a dormir, a pernoctar en la casa de una prima, ya que estos hechos han ocurrido a las 15 horas, donde del día 2 más o menos la amenaza, aproximadamente, a las 17 horas del día 2 de julio. Posteriormente, ¿qué hace esta persona? En la noche ha regresado, pero la señora se da cuenta al siguiente día, cuando va a sacar el día lunes su uniforme, todo, para llevar, pues, a su hija al colegio, ¿no?, a la escuela. Y se da cuenta de que sus cosas habían sido removidas. La chapa estaba violentada de la puerta, se había ingresado y los cajones, todos rebuscados. Y en uno de los cajones, que refiere la señora, debajo del televisor, tenían guardado una bolsa blanca con 2.000 soles en 40 billetes de 50 soles cada uno, producto del ahorro de su trabajo, ya que ella labora en la zona. Entonces, dado a ello, la señora se ha constituido acá, a esta comisaría, a esta dependencia policial, a poner la denuncia respectiva, la cual de inmediato nosotros hemos asentado, y de inmediato también, estando en la flagrancia, hemos salido a buscar a esta persona por los bares, los lugares donde él frecuenta, ¿no?, ya que nos indicaba la señora que debe estar en un bar, una cantina y metido tomando. Y le hemos logrado ubicar y le hemos traído y le hemos detenido por estos cuatro delitos que ha cometido esta persona realmente. Porque ha cometido los delitos contra el patrimonio, que es el hurto, contra la administración pública, resistencia o desobediencia a la autoridad, contra la libertad, violación de domicilio y contra el vida del cuerpo y la salud, agresión en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar, violencia psicológica y económica. ¿Se resistió, entonces, al momento de la intervención? Sí, puso resistencia, pero, bueno, el personal está capacitado para poder reducirlos, cuidando su integridad física y ha sido conducido. ¿Cuál es la situación ahora de él? ¿La Fiscalía ya sabe? La Fiscalía tomó conocimiento de inmediato. Nosotros, al tener conocimiento de una denuncia, de inmediato comunicamos al Ministerio Público, ¿no? En este caso, se comunicó telefónicamente al fiscal adjunto de la primera Fiscalía Penal Corporativa de PASCO, el doctor Jimmy Nelio Reynoso Monago. Y a él se le comunicó. ¿Y quién ha dispuesto? Porque se practiquen la diligencia, como ustedes han visto, ¿no? Está ahí, va a pasar reconocimiento y pasará toda la diligencia que tiene que realizarse aquí, como la toma de declaración es todo. Y estaremos a la espera que el Ministerio Público pueda resuelva sobre su situación de esta persona. ¿Ya tiene antecedentes de haber agredido a su pareja? Sí, efectivamente, porque ya tiene otras denuncias, ¿no? Ya tiene denuncias, ya hay una resolución en la cual se le impide, ¿no? O sea, ya hay garantía contra la señora. O sea, él ya no podía acercarse. Es más, está cumpliendo trabajo comunitario, ¿no? O sea, es una persona que prácticamente ya está advertida de todo, ¿no? Pero pese a ello, pues, continúa, ¿no? Y las autoridades estamos para velar por la integridad física de la señora, ¿no? Estamos actuando de inmediato y también, pues, el Ministerio Público que nos ayude con esa labor, ¿no? Porque ya hemos visto cuántos casos que después se convierten en un feminicidio, ¿no? Y es algo que no podemos estar lamentando y menos aquí en nuestra ciudad de Cerro del Pazco, donde queremos...